Espíritu Santo, ven a mí y dame la gracia de sentir cada palabra de esta oración para cumplir mi misión. Nos ponemos en estos momentos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísimo Señor Jesucristo, invocamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Te recibimos no como huésped, sino como anfitrión de nuestras vidas. Toma posesión de cada lugar, allí especialmente donde se articula el cuerpo, el alma y el espíritu, lo que comúnmente nosotros llamamos corazón. Inspíranos siempre, a lo largo de la vida, cuál es el plan de Dios para cada uno de nosotros, no cada día, sino cada hora. Te entregamos particularmente a nuestros oyentes y muy especialmente a aquellos que están pasando por crisis de fe, alguna prueba específica, una tribulación, alguna enfermedad, un dolor moral, físico, espiritual. Pasa tu mano sanadora, vivifícalos con el bálsamo de tu Espíritu Santo, que es uno solo. Es ese ungüento que es el del amor. Por aquellos que están privados de la libertad en alguna montaña, alguna cárcel, ocupando algún enfermo en la cama o en un hospital o atendido por sus familiares con reverencia y amor. Te queremos pedir en definitiva por todos los que están necesitando de tu presencia en este instante, en esta hora, en este momento, en este lugar. Y a ti, Santísima Madre del Cielo, te suplicamos que alcances para cada uno de nosotros las santas inspiraciones del Espíritu Santo a través de nuestros santos ángeles custodios. Y te pedimos a ti, Madre del Cielo, que infunda los efectos de la gracia y la llama de amor de tu Inmaculado Corazón en nuestros corazones. Sé siempre nuestra Madre, Modelo y Maestra. Tómanos de tu mano y ayúdanos a transitar pisando las huellas que Jesús ya dejó en su tránsito breve y temporal sobre la tierra. A ti, Santísimo Señor Jesucristo, gracia, belleza, alabanza, gratitud, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo están, queridos amigos? Que en estos momentos se están sintonizando la Radio María. Aquí, a través de la Internet o en el Radio, a través de los 1220 de Amplitud Modulada en Bogotá y también en las emisoras que se replican estos programas de formación, que no pretenden otra cosa sino fundamentar la fe y también vivificar nuestro entusiasmo para seguir en esta aventura maravillosa que es la fe católica, donde podemos encontrar todos los tesoros de gracia y bendición que necesitamos para descubrir el corazón de Jesús y también para descubrir nuestro propio corazón. irlo sanando a través de que se vaya conformando más al molde original que es el corazón paternal de Dios, a través del corazón de su Dios Jesucristo. Y tenemos pues la ayuda de el catálogo de bendición que tiene la Iglesia, que es el catálogo de los santos. Y los santos no los elegimos nosotros, definitivamente los santos nos eligen a cada uno de nosotros por requerimiento divino, porque nos ayudan a superar nuestras virtudes, a hacerlas plenas y también nos ayudan a superar nuestros defectos, porque realmente nosotros fuimos diseñados por una obra maestra que es la de Dios, y esos defectos se pueden construir y se pueden convertir en escalones para nuestra propia santificación. Y dice, y si de escalones se trata, pues para llegar a la santidad, el primer escalón que hay que pisar es el de la humildad. Si no pisamos ese escalón, no podemos seguir subiendo los demás. Y así tenemos un referente, un referente hermosísimo, vio la Santísima Virgen María, especialmente que se le da relieve, se ponen todos los reflectores sobre ella en la fiesta de su Inmaculada Concepción. Se hace una previa, una previa que es el Día de las Velitas, comúnmente llamado. Y muchas veces uno ve a las personas, de pronto los jóvenes, porque como lo decía el Papa Benedicto XVI, lo que antes sabían los niños, hoy no lo saben los ancianos. O sea, mi hermano Carlos Alberto decía que la fe murió con las abuelas, y no está lejos de estar en lo cierto. Si vemos nuestras abuelitas y las recordamos, ellas tenían un rosario en la mano, no solamente iban a la misa dominical, sino que procuraban la misa diaria. Y eso se fue diluyendo hasta que fue encontrando un vacío, porque esa fe no tiene cabida, no tiene dónde nacer, porque los corazones están cauterizados por el poder, tener, placer, fama, mundo hedonista, lleno de ideologías, que tenemos nosotros, el alma y la mente ofuscada, prácticamente estamos viviendo en zombilandia. Y zombilandia, por definición, un zombi es un muerto viviente. Entonces somos, muchas veces nos encontramos con cadáveres, espiritualmente hablando, que deambulan por las calles, que pensamos que tienen vida, pero realmente hay muerte en esas personas, porque tienen el alma muerta, cauterizada. Simplemente entregado a un mundo material, inmanente, pensando siempre que lo comido y lo bailado. Y lo comido y lo bailado, pues, no nos lleva sino a la inanición espiritual. Y entonces el día de las velitas, pues, muchas veces sí, se prenden velitas. ¿Y a quién se le prende? Simplemente estamos pensando, no, es como el inicio ya formal, es la antesala de las fiestas. Vamos a vivir las fiestas. De hecho, ya se dice así, ¿no? Felices fiestas. Pero se nos olvida por quién estamos celebrando estas fiestas o a quién estamos recortando en medio de ellas, y es a Jesús. Si tuviéramos un lenguaje infantil, que deberíamos tenerlo además, estamos preparándonos para la fiesta de la piñata del bebecito Jesús. Es la piñata de él, del niño Jesús. Él es el anfitrión, nosotros vamos a llevarle regalos. Así lo hicieron en su momento los tres reyes, incienso, oro y mirra. Pero nosotros, ¿qué tenemos para llevarle? ¿Qué tenemos que él no nos haya dado? ¿Llevarle una flor? Pues si él hizo todos los jardines del universo. ¿Llevarle una estrella? Él hizo las constelaciones y las galaxias. ¿Le llevamos una velita? Él es el que hizo las abejas que hacen la cera para poderlas elaborar. ¿Qué le podemos llevar? Pues si esculcamos en nuestro corazón, solo hay dos cosas, nuestra falta de virtud y nuestro pecado. Nada más. Y si queremos agregar una tercera, nuestros sufrimientos y padecimientos particulares, cumpliendo el postulado paulino. Yo completo con mi sufrimiento lo que faltó a la pasión de Jesús para beneficio de todos que somos su iglesia. No porque la pasión de Jesús no haya sido amplia y suficiente. Lo fue, lo es. Sino que San Pablo está diciendo que somos un cuerpo místico, la cabeza Jesús, la Virgen, el corazón de ese cuerpo místico. Por eso el que se consagra con sincero corazón y con noble intención al corazón inmaculado de María, pertenece al cuerpo místico de María, que a su vez es el corazón del cuerpo místico de Jesús. O sea, no se está instalado en una parte de menor importancia. Se está instalado en la parte más importante del cuerpo místico de Jesús. Y a su vez, pues, cada uno de nosotros tenemos una historia particular que escribir a fuerza de nuestros ofrecimientos cotidianos, de esos pequeños alfileres que se denominan pequeños sufrimientos en nuestras vidas. Y aún, grandes sufrimientos, como lo está padeciendo mucha gente que le ha dicho así a Dios. Porque si somos la esposa de Cristo, porque somos la iglesia, si Cristo, que es el esposo y la esposa, no puede estar en inferiores condiciones a las que está Jesús. Y Jesús está padeciendo al ver la esquizofrenia social en la que estamos viviendo la humanidad. Y si Cristo sufre, su esposa sufre, es decir, tú y yo. Si tú no estás sufriendo en este momento, preocúpate. Preocúpate. Porque de pronto nos encontramos con lo que dijo en un sumo momento el santo cura de Ars. Si en el camino de tu vida espiritual no te encuentras de frente con el demonio, es que estás caminando en la misma dirección que él. Y cuando estamos sufriendo por diversa índole y ese sufrimiento lo ofrecemos y lo unimos a la pasión de Jesús, es decir, sufrimos con Jesús, nuestro sufrimiento adquiere características de corredención en minúscula, porque la corredentora con mayúscula es María, la Santísima Virgen. Entonces, aceptando el sufrimiento, ofreciéndolo libre y voluntariamente, y adhiriendo nuestro sufrimiento, que comparado con la cruz de Jesús es una astilla, pero al unirlo nuestra astilla de sufrimiento se convierte en la cruz de Jesús, pues es motivo para estar agradecidos, porque estamos colaborando con la obra de salvación. Todos estamos llamados y convocados a eso, a tener un amor crucificado. Cuando tú veas una cruz sin el Cristo, es porque Dios te está pidiendo que tú te crucifiques en ella. En lo cotidiano, en lo escondido, en lo callado, en lo humilde, que tu soledad en Dios, en la oración particular, íntima con Él, Él encuentre un corazón donde pueda descansar, y encuentre también a su vez un alma en la cual Él pueda encontrar un refrigerio para su alma tribulada. Y eso es lo que celebramos el 7 de diciembre, la antesala, la víspera de la Inmaculada Concepción. Una fiesta importantísima de la Iglesia, tan es así que se rompe el Adviento, se hace una pausa, un paréntesis. Recordemos que un Adviento es como una especie de cuaresma pequeña, ¿no? Pero también está invitado a hacer sacrificios, sacrificios, penitencias, mortificación, ayuno, hacer obras de caridad, de misericordia, tener una clave espiritual con una tesitura un poquito más a tono, un tono de penitencia. Pero se interrumpe el 8 de diciembre porque es una fiesta, y se canta el Gloria, se entona, se entona nuevamente algunas oraciones que nosotros en Adviento no haríamos. Y las vestiduras, por ejemplo, del sacerdote Azules, se invita a que se haga, es lícita hacerse, eso viene de España además, porque España fue la madre tierra, la madre patria, en la primera acoger y difundir la importancia de la Inmaculada Concepción como dogma, y darle plenitud, relieve, darle visibilidad. Entonces allá empezaron a hacer ese paréntesis en Adviento y las vestiduras del sacerdote Azules, recordando el azul mariano de la Virgen. Entonces hablemos un poquito de la importancia precisamente de eso, la Inmaculada Concepción. Recordemos que cuando fueron creados Adán y Eva, Adán y Eva también fueron creados Inmaculada. La Virgen es concebida Inmaculada, pero Adán y Eva fueron creados Inmaculados con tres valores maravillosos, dones, gracias especialísimas. El don de impasibilidad tenía la capacidad de no sufrir, don de inmortalidad tenía la capacidad de no morir y don de integridad tenía la capacidad de no pecar. Pero se les dio, como a ustedes y a mí, inclusive a los ángeles, el libre albedrío. Ya recordarán que los ángeles cuando fueron creados por Dios también se les dio el libre albedrío, y una tercera parte no quiso servir a las almas. Y el demonio dijo, yo ser superior que estas almas, que estas criaturas inferiores, y nosotros a servicio de ellos, no serviré, ¿quién como yo? Y detrás de él, pues una tercera parte de los ángeles tomaron esa libertad y se fueron. Y fueron arrojadas al infierno. Estamos hablando de Satanás y Lucifer. Y lo mismo tenía la oportunidad Adán y Eva, ¿no? Y lo bonito es que el árbol de la vida cual no era lícito, del cual no era lícito comer, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios lo pone en el centro del jardín del Edén. Es decir, para que todos los días Adán y Eva tuvieran una decisión libre y voluntaria por el seguimiento de Dios. O sea, Dios no lo escondió. Dios lo puso en el centro para que todos los días estuvieran tomando una opción por Dios, libre y voluntaria. Y ya sabemos en qué terminó todo esto. Eva fue seducida por la serpiente, cae en pecado, hace caer también a Adán, y ellos desnudos se esconden. Porque antes la desnudez no tenía vergüenza, porque ellos se veían, era el alma, no veían las partes de su cuerpo. Entonces ellos cubren con hojas de parra, que fue lo más grande que encontraron, las partes visibles de sus cuerpos, que hacían diferencia. Y cuando oyen la voz de Dios, que ya era una voz cotidiana, todos los días se paseaba Dios Padre por el Edén y quería tener un encuentro íntimo con sus criaturas tan amadas y anheladas. Y los llama, ellos se esconden. Y hace una pregunta a Dios, ¿por qué se esconden? Porque estábamos desnudos. ¿Y por qué saben que estaban desnudos? Dios sabe la respuesta. No es una pregunta ingenua, ni mucho menos. Dios, pero quería oír cuál era la respuesta. Y la respuesta es que se empiezan a echar las culpas mutuamente. Adán le echa la culpa, a Eva, Eva le echa la culpa a la serpiente, es decir, al demonio, Satanás, Lucifer. En este caso, Satanás, príncipe de las serpientes, Lucifer, príncipe de los escorpiones. Lucas, capítulo 10, lo dice. ¿Y qué es lo que sucede? Nadie asumió la culpa personal. Porque en la pedagogía divina, cuando yo me declaro culpable, Dios me absuelve. No así las leyes humanas. El diux, que viene de los romanos, la ley del talión, Antiguo Testamento, la imagen de la justicia humana, una mujer vendada en una balanza en equilibrio. Cuando tú sufras el mismo dolor que hiciste padecer a otro, la balanza está en equilibrio y se ha cumplido. Pero en Dios no es así. En la justicia humana, vuelvo y lo retomo, cuando yo me declaro culpable, pues me meten en la cárcel y pago mi condena. A través del confesionario, cuando yo declaro mi culpa, soy absuelto. Entonces, ninguno asumió la culpa, ni Adán, ni Eva, y mucho menos al demonio, porque él es el soberbio. Por naturaleza. Entonces, fueron desterrados del paraíso. Entonces, ¿cuál era el plano original? El plano original era que Adán y Eva vivieran en el jardín de Nehén, en el paraíso, un tiempo. Y ellos estaban en ese momento llenos de gracia. Pero el plan de Dios era que estuvieran plenos de gracia. O sea, pasar de un estado de una gracia a pasar a un estado de plenitud, de gracia y amor. Es decir, la visión beatífica. O sea, resumiendo todo lo anterior, pasar de la gracia a la gloria. Eso es lo que hace la diferencia. Ese es el plano original. ¿A través de qué? De una adormición. Como no había pecado, pues no había la corrupción del cuerpo, ni la muerte. Simplemente ellos entrarían en una adormición y pasarían de ese estado de gracia a ese estado de gloria, que es la visión beatífica. Pero como el libre albedrío le puso el palo a la rueda, pues Dios tuvo que no reinventarlo. Ella lo tenía todo en sus planes. Dios es Dios, es eterno, presente. Él fue, es y será. Él ya había diseñado un plan. Nosotros lo vemos y lo leemos y oímos muchas veces de los santos, de los santos. Lo dicen. Que Dios escogió a la Santísima Virgen María para que sea su mamá. Pero yo alguna vez le oía a Monseñor Sipols algo que me parece que sin reñir con lo anterior ni entrar en disensos, me parece algo tan místico, tan hermoso, tan espiritual que comulgo no solamente con la lengua sino con el corazón, con mi cuerpo, alma y espíritu en esas palabras. Entonces, podríamos hacer esa pregunta. Ya ustedes intuirán para dónde se puede ir, pero sigamos adelante, sigamos avanzando. ¿Dios creó a la Virgen para que sea su mamá? No. La respuesta es un tácito no. Uno muy tierno y espiritual. Porque Él no cree, no escogió a la Santísima Virgen María. Ay, bueno, hay un montón de mujeres pero bueno, esta coge un poquito, esta es un poquito chismosa, bueno, esta sí un poquito conflictiva, esta, esta es la que reúne las condiciones que yo necesito. Entonces, voy a escoger a la Virgen para que sea la mamá de mi hijo. Porque definitivamente Jesús no quería dejar el cielo, tenía que venir a reparar ese pecado grave de Adán y Eva y el único que lo podía reparar era Dios mismo, enviarnos su único hijo. Jesús no quería dejar a su padre porque esa prenda de amor los tiene tan ligados a través del amor mismo que es el Espíritu Santo que no lo quería dejar y Dios Padre le dice no tenga reato de conciencia en dejarme porque yo voy a crear un cielo en la tierra y el cielo en la tierra se llama María así como el cielo del cielo se llama Jesús. El Inmaculado Corazón de María es el cielo en la tierra y el Sacratísimo Corazón del cielo se llama el Sagrado Corazón de Jesús, o sea el cielo mismo entonces definitivamente Dios no escogió a la Virgen para que sea su mamá Dios creó a la Virgen para que sea su mamá no fue escogida fue creada fue creada en el pensamiento de Dios Padre y luego en su corazón y ese molde por perfectísimo fue la Santísima Virgen María y para crearla de esa manera Él hizo de alguna vez un anticipo del triunfo del corazón inmaculado de María porque la creó inmaculada sin la mancha original de Adán y Eva que nosotros ustedes y yo hemos heredado Él la preservó a ella y no solamente para que pudiera nacer simplemente fue por un estado de gracia fue un detalle de fina coquetería de un hijo enamorado desde antes de que ella existiera de su mamá y de un padre enamorado de su criatura perfectísima una criatura humana pero perfecta porque así la creó pensemos y meditemos en eso y bien queridos amigos meditando en lo anterior pues miremos figuras de los santos en este caso vamos a darle los reflectores los vamos a poner encima de un beato de la iglesia católica canonizado en el año 1993 por el papa juan pablo segundo estamos hablando de john dun scotto jovani dun scotto jovani ustedes saben que es en italiano es john y john es juan en español se llamaba así juan juanito miren que siempre juanito tan tierno el nombre al pie de la mamá de la santísima virgen maría en el año 1305 se dio una discusión entre los franciscanos y los dominicos acerca de este tema que estamos hablando en el programa sobre la inmaculada concepción y hace la exposición un dominico diciendo que ese doma no existe porque la naturaleza caída contaminada por el pecado original contamina a su vez el alma y como la virgen es humana fue concebida en una forma natural entonces podíamos decir hubo un óvulo en espermatozoide en su concepción hubo un cuerpo físico humano ese cuerpo también se contaminó ese cuerpo contaminó el alma luego la virgen tuvo el pecado original esa fue su exposición palabras más o menos ahí parafraseadas y un escoto toma la palabra y él hace referencia básicamente al sacramento del bautismo recordando que en el sacramento del bautismo el alma queda limpia por gracia de Dios y Dios puede hacer lo que quiere y si Dios puede hacer lo que quiere y lo hace en el sacramento del bautismo porque no haciendo eso mismo que él quiere no preservó a la santísima virgen María de esa mácula de esa mancha de pecado luego no era necesario que fuera limpia a través del sacramento fueron palabras muy sencillas muy breves bueno se suspende de la discusión y se sigue adelante y en ese momento viendo que hay una sabiduría grande en este personaje que es Don Scotto que entre otras cosas el de niño tenía una inteligencia muy limitada y le pide a Dios el don de la sabiduría y cuando empieza a tener un afecto especial por la figura de San Francisco de Asís y la comunidad de los franciscanos le dan un libro para que lo lea y en ese libro encuentra la sabiduría y la sabiduría ¿dónde está? ustedes saben que los franciscanos no les gusta tener un intelecto elevado ni apoyarse en muchos libros espirituales porque ningún libro espiritual por mejor escrito que esté puede superar al texto original y originante de toda la sabiduría que es la Sagrada Escritura entonces los franciscanos se apoyaban era en la Biblia San Francisco así ustedes recuerdan decía lo tengo todo no necesito nada conozco a Cristo y a este pobre y crucificado ellos predicaban la pobreza evangélica y espiritualmente se nutrían del Cristo crucificado en alguna ocasión hacíamos la referencia a San Buenaventura también franciscano cuando dejó admirado en ese momento a Santo Tomás de Aquino que más que todo pues ustedes saben que los tomistas se van muy por la razón pero al ver predicar con esa elocuencia tan profunda y sublime inefable si se quiere de San Buenaventura le pregunta ¿de dónde sacas toda esa sabiduría? y él lo lleva a su celda y había un reclinatorio y un crucifijo y señalando al crucifijo dijo de ahí de ahí saco toda mi sabiduría entonces era lo que predicaba San Francisco de Asís entonces de ahí sale toda la sabiduría de un escoto porque si bien era corto entendimiento Dios le dio toda esa plenitud no plenitud sino le dio lo adornó con ese don del Espíritu Santo que es ese don de la sabiduría y del entendimiento y de ciencia entonces bueno él se retira y ven que tiene que reemplazar al primer expositor dominico y alguien propone que él lo iba a reemplazar porque tenía más conocimientos pero eso no era lícito no estaba dentro de los planes cuando se hacían como estas ponencias pero él pide el favor y se lo pide también a don escoto él dice que pide una dispensa para irlo a consultar con sus superiores y van a ese lugar reservado y los superiores le dicen que no solamente le dan el permiso sino que es necesario que él siga haciendo la exposición porque esto va a ser de beneficio para toda la iglesia que viene como generaciones futuras es más fueron algunos dominicos y le dijeron necesitamos oírte debes hacerlo y por qué no lo quieres hacer él dijo es que si yo hago que al hago esta exposición hago quedar mal al primer exposición al expositor obviamente no había oído al segundo porque todavía no se había dado la exposición pero hago quedar mal o sea por caridad no lo quería hacer por humildad le dijeron no no creas que es así es todo lo contrario por caridad y humildad debes darlo porque esto es para beneficio de toda la iglesia conociendo esto y defendiendo la inmaculada concepción de la madre del cielo y a ver que al ver que estas palabras ya casi que se convertían eran una orden y él en su profunda humildad lo cual lo lleva a la obediencia obedece y dice unas palabras hermosísimas que tienen no un contenido profundísimo teológico no pero sí un contenido profundísimo espiritual y se apalanca básicamente resumiendo todo en pudo Dios quiso Dios convino Dios luego la hizo inmaculada pudo Dios o no podía hacerla inmaculada quiso Dios o no quería hacerla inmaculada convino Dios o no le convenía hacerla inmaculada luego la hizo y ya y sigue su exposición especialmente a través del Cantar de los Cantares hablando del amor de Dios de la necesidad del amor de Dios proteger al alma en este caso a la Santísima Virgen María cubrirla con su sombra estar tan enamorada de ella que la quiso preservar no porque fuera necesario para la redención del hombre ni porque Jesús siendo puro inmaculado tuviera que estar en ese vientre que si no se hacía iba a estar con esa mácula del pecado original ni siquiera por eso simplemente por gracia es decir por amor no es textual ni literal simplemente es lo que uno puede déjenme explicarlo a través de mis propias palabras muy terrenales muy simples y sencillas de algo tan elevado y hermoso que hizo un beato de nuestra iglesia católica la gente apalude y ojo estamos hablando de 1305 don escoto murió en el año tres años después en el año 1308 la gente moría muy joven en esa época porque no tenían los recursos que hoy tiene la ciencia y la salud entonces vamos retomando así las cosas a el año 1854 cuando se estaba dando la exposición nuevamente en un concilio en cabeza del papá Pío IX y se estaba dando la discusión estas palabras de un escoto atravesaron como fueron profetizadas las fronteras de los años y llegamos a esta época de la iglesia cuando se promulga el dogma de la inmaculada concepción se utilizaron las palabras de un escoto pudo Dios quiso Dios convino Dios luego la hizo inmaculada entonces se promulga el dogma ¿qué es un dogma? un dogma es la plenitud de una doctrina algo que la iglesia siempre ha enseñado y cuando se promulga como dogma nosotros no solamente estamos nosotros podemos creer en eso sino que estamos en una obligación amorosa si me quieren y me aceptan este calificativo así pero es un deber de todo cristiano creer en eso de los dogmas marianos pues tenemos cuatro y este es uno de ellos la inmaculada concepción quiere decir que el que hable en contra de un dogma de la iglesia está hablando ya con palabras heréticas es decir ha caído en la herejía los dogmas marianos pues en desorden pues son pues la virginidad de la virgen la asunción María madre de Dios y este dogma de 1854 la inmaculada concepción por eso cuando viene la santísima virgen María en 1854 la aparición allá en Francia en Lourdes a una niña que también pues de limitado conocimiento y de educación cuando el sacerdote le dice pregúntale el nombre y ella dice yo soy la inmaculada concepción pues eso fue también uno de los pilares para ser aprobada esta aparición de Lourdes porque Santa Bernadita no tenía conocimiento ni tenía por qué tenerlo porque pues era una mujer muy primaria muy básica muy ignorante y el dogma había sido promulgado hacía muy corto tiempo cuatro años entonces para nosotros ciudadanos del siglo XXI podíamos decir eso fue hace mucho tiempo porque nosotros estamos acostumbrados a la inmediatez de las noticias o sea algo sucede y en tiempo real prácticamente nosotros lo estamos conociendo en esa época no y Lourdes era un lugar muy apartado de la palestra universal y obviamente de todo lo que sucedía en la iglesia pues la gente del común pues no la conocían entonces esto sirvió para ser aprobada y de hecho la virgen se presenta así para darle otra vez ese relieve importantísimo a este dogma mariano luego tenemos a San Maximiliano María Colbe un mes antes de ser apresado e ir a Auschwitz él estaba dándole con mucho tiempo porque la virgen se presentó así en Lourdes porque no dijo más bien yo soy la que fui concebida inmaculada porque dijo yo soy la inmaculada concepción si la inmaculada concepción con mayúsculas es la Santísima Trinidad es el Espíritu Santo el Espíritu Santo es la inmaculada concepción la inmaculada concepción es el Espíritu Santo ¿por qué? porque del amor que brota del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre se hace una unión tan íntima que brota brota como fruto el Espíritu Santo todo a la vez toda a la vez porque la Trinidad Santa siempre ha existido es un eterno presente pero es una explicación muy infantil muy sencilla para poder entender lo que no podemos entender lo inefable que es la Santísima Trinidad entonces fruto del amor del Padre el Padre mirándose como una especie de espejo no se ve a sí mismo sino que vea la imagen del Hijo y el Hijo viéndose también como en un espejo no se ve a sí mismo sino que ve al Padre y al ver esa imagen quedan completamente enamorados los dos el Padre del Hijo y el Hijo del Padre y fruto de esa contemplación y de ese amor brota el Espíritu Santo que es el amor del Padre y del Hijo por eso nosotros nos diferenciamos en algo del concepto neumatológico del Espíritu Santo con los hermanos ortodoxos ellos dicen que el Espíritu Santo viene del Padre a través del Hijo nosotros en la Iglesia Católica que decimos que procede del Padre o del Hijo de cualquiera de los dos yo le puedo pedir el Espíritu Santo al Padre o le puedo pedir el Espíritu Santo al Hijo y es el mismo Espíritu Santo por diferente vía entonces San Maximiliano María Colbe no entendía estas palabras dice el Espíritu Santo es la Inmaculada Concepción y un mes antes de ser apresado de ir a Auschwitz allá en los campos de concentración nazis se le reveló el misterio la Inmaculada Concepción increada es el Espíritu Santo pero la Inmaculada Concepción creada es la Santísima Virgen María y resolvió el tema y nos lo resuelva en nosotros además lo podemos entender un poquito mejor obviamente esto es un misterio y si lo entendiéramos todo dejaría de ser misterio pero es un misterio que se está actualizando en el conocimiento porque Jesús lo dijo enviaré muchas cosas hay muchas cosas que quisiera deciros pero aún no podéis con ellas pero enviaré a mi Espíritu Santo el Paráclito quien os las explicará y esta es una de ellas la Inmaculada Concepción entonces la Santísima Virgen María dirán otros entonces ella no necesitó redención claro que sí porque toda criatura lo necesita lo que pasa es que ella recibió la redención por anticipado antes de que Jesús viviera naciera en una cuadra de animales fuera creciendo en gracia belleza y santidad delante de Dios y delante de los hombres tuviera 30 años en una vida oculta 3 años en una vida pública y al final subirse a un madero crucificarse o dejarse crucificar para morir por nosotros a nuestra redención todo eso la Santísima Virgen María lo recibió por anticipado entonces ella también fue redimida pero por anticipado es como tener digamos un hueco hay dos posibilidades de hecho a mí me pasó cuando yo estaba joven adolescente vivía en Ibagué y yo estaba estudiando unos apuntes de una clase de inglés que acababa de recibir y yo iba caminando mi hermano iba adelante con otro amigo cuando ellos se voltearon no me vieron ¿qué había pasado? me caí dentro de una alcantarilla sin tapa entonces en ese momento yo empecé a gritar ellos me auxiliaron y a mí me salvó es que la alcantarilla estaba llena de basura me alcancé a pegar durísimo en el empeine me hice una herida que inclusive me llevaron para que me pusieran una antitetánica ya se imaginarán entonces imaginemos esa alcantarilla destapada en la que yo caí hay dos formas en que yo hubiera sido preservado de caer en ella si yo hubiera ido adelante de mi hermano y mi amigo ellos me habrían gritado ¡cuidado! y yo hubiera mirado y hubiera pasado por el lado y no me habría caído y eso es lo que nos pasó a nosotros con el bautismo no caímos en esa alcantarilla que es el foso profundo del pecado y fuimos limpiados con el pecado original del pecado original con el bautismo quiero decir y ya ahí para adelante cero kilómetros empezamos a ensuciar el alma con el pecado libre y voluntario que llamamos pecado mortal y las faltas veniales etcétera y hay otra forma que alguien un buen ciudadano ve que esa alcantarilla está destapada y alguien puede caer en ella o vio que alguien cayó en ella en este caso yo le pone una tabla y la cubre y ya está entonces todas las personas pueden pasar o por el lado o transitan por encima de esa tabla ahí estamos viendo a la Santísima Virgen María en su Inmaculada Concepción ella pasó a través por encima de ese hueco con una tabla que es la tabla de la gracia y la preservó esa tabla de la gracia la puso Dios Padre ¿por qué? porque pudo Dios quiso Dios combinó Dios luego la hizo Inmaculada y al ser Inmaculada ella le dio carne y sangre Inmaculada Pura a la carne y sangre de Jesús para que nosotros pudiéramos comulgar carne y sangre pura Inmaculada a través de esa información genética que está en la Sagrada Eucaristía recordemos que cuando comulgamos estamos comulgando no solamente el cuerpo de Cristo sino lo mejor del cuerpo de Cristo su corazón y lo mejor de lo mejor del corazón que es el ventrículo izquierdo donde sale la sangre purificada santificada en este caso en Jesús entonces quedémonos con esta reflexión la importancia de tener a la mejor a más dulce y tierna de las madres la madre Inmaculada que si bien es cierto no tiene ni ha tenido pecado y voluntariamente no lo cometió porque también se le dio la libertad de poderlo haber cometido y no lo cometió tenemos en ella la humildad ella entiende nuestras miserias aunque no haya tenido el pecado sabe cómo caemos nosotros en pecado y sabe que no era muchas veces nuestra intención entonces ella viene a darnos una mano a tenernos en un surregazo a orar por nosotros a ejercer su omnipotencia suplicante para que alcance para cada uno de nosotros la gracia de la sanación y la santificación y también ella cumple el requerimiento divino de un moribundo en este caso su hijo Dios colgado en un madero he ahí tu hijo a tu hijo y en ese momento ella lleva el destino de toda la humanidad en su corazón creyentes y no creyentes pecadores y no pecadores aunque todos lo somos somos pecadores ella lo lleva y ella se encarga de la salvación de las almas que en algún momento recurrieron a ella con un acto de humildad con un acto de devolución particular y más que devoción como un acto de vocación porque la Santísima Virgen María es una vocación es una vocación a la santidad porque ella sabe hacer santos porque tiene el molde y el molde es ella misma el molde que generó la vida de Jesús material nos puede también a nosotros generar a nosotros en ese mismo molde para convertirnos en otros cristos alter cristo ipse cristo el mismo cristo quedémonos con eso recurramos a la Santísima Virgen María y démosle gracias a Dios por haber compartido con nosotros a su misma mamá porque él no quería que tuviéramos este tránsito tan breve y temporal sobre la tierra habiendo padecido la orfandad no somos huérfanos tenemos un padre pero también tenemos una madre la más tierna dulce y delicada de todos que el Señor nos bendiga y nos guarde que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros vuelva al Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz que el Señor nos bendiga hoy y siempre a través del corazón doloroso e inmaculado de María en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Nos quedamos aquí en la Radio María con la Madre de Dios Radio María una señal de amor Radio Madre de Dios Radio Madre de Dios